Y pues vamos a seguir con productos alimenticios porque en los últimos años, Rafa Vega, tú has sabido que la multinacional de refresco, la Pepsi concretamente, ha hecho varios anuncios con los galácticos de todo el mundo, con David Beckham, con Rivaldo, ¿os acordáis de ese del oeste y tal, no? El duelo de Noche y Corral, buenísimo, ¿eh? Bueno, pues están rodando otro que nos ha causado un poco de polémica y de temor, ¿no? Porque están rodando uno con todas las estrellas del fútbol vencido de gladiadores. Ese, si no recuerdo mal, lo rodaron en verano y han estado de postproducción y todo eso. Bueno, eso se dice, porque la idea originalmente de eso... No me digas. Era nuestra, la verdad es que sí. Y no la han copiado. Porque nosotros cuando empezamos el programa... Alguien le ha pasado una copia del guión, seguro. Hubo tantísima demanda de que nuestros personajes aparecieran en un anuncio que la multinacional Mirinda, la de refresco Mirinda, pues, se puso en contacto con nosotros, José Le, para grabar un spot publicitario entre nuestros personajes. Y era igual, de gladiadores. Paco Gandía contaba hace muchos años un chiste de un padre que llega a un bar con un niño y dice el padre, póngame una cerveza. Y le dice el camarero, le pongo al niño un Mirinda, dice, no, el niño ya ha mirindado. Y se lo contaba. Y ahora cuando tú ha dicho Mirinda me ha sonado... Bueno, pues, ¿por qué contamos esto? Porque el anuncio de Mirinda para el pelotazo se está rodando en Melbourne, en Australia. En Australia, efectivamente. Y participan prácticamente todos nuestros personajes, pero esto lo está dirigiendo... Hasta allí se han ido. Hasta allí se han ido, sí, por aprovechar un poco más la luz solar y tal. No, no, un vuelo, un vuelo, un avión. Mirinda tiene un presupuesto... Sí, no puedo imaginar. ...que es una barbaridad. Mira, el anuncio lo está dirigiendo Antonio Martín Navarrete, con ese vídeo 2000. Querido Antonio Martín Navarrete, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estáis? Muy bien. Estamos escuchando a la banda sonora del anuncio de Mirinda, ¿no? Exactamente, una banda sonora que nos han hecho uno de los mejores compositores de trabajar a los premios Grammy y tocabío. Sí. Pues hemos estado allí y al que dieron el Grammy, pues lo trajimos para el anuncio de Mirinda, exactamente. Lo ha hecho con su PT1, que empezaron por Reyes hace 16 años. Con el Casio. Exactamente, con el Casio PT1. Y yo sabía tocar la de... Esto suena mucho la mano sonora. Por el camino que lleva Belén, yo sabía tocarla en el PT1. Bien, bien, bien. Bueno, que le iba a decir, Antonio Martín Navarrete, ¿se está encontrando con problemas en el rodaje o va todo de categoría? No, pues ahora el casting ya ha sido realizado, ya tenemos totalmente definidos los personajes y ya lo que estamos es buscando localizaciones para la grabación del spot. Y hoy incluso podemos ofrecerle alguna secuencia incluso ya grabada en el sistema piloto, en el video sistema 2. Ah, muy bien. Así que si queréis, pues podemos ofrecerle la secuencia piloto cuando queráis. Usted está a lo largo de toda la tertulia con nosotros y conforme nos vaya apareciendo, pues le vamos a pedir alguna secuencia, por favor. Yo estaré totalmente atento y presto y dispuesto para estar a su servicio y exponerles nuestro trabajo. Bueno, pues vámonos con dos de los personajes que intervienen en este anuncio de Melinda. Son Antonio Jesús López Nieto y Carlos Orúe. Buenas noches a ambos. Hola, ¿qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estoy vestido de... Porque vosotros dos, López Nieto y Carlos Orúe, hacéis papel de gladiador, ¿no? En este spot. Exactamente. Yo exactamente hago el papel de Lopus Nieto. Lopus Nieto. El gladiador Lopus Nieto. Exactamente. Soy un gladiador que mato los leones a correazos para después aprovecharlos en barbacoa. ¿Y van a ser armados? Exactamente. Voy armado con un escudo de hermálaga y una correa de ubriques. Tengo un carruaje, un Zeus Málagos, donde cargo a todos los leones que voy matando y los llevo al campus de mi primo Agapitus primero. Bien, bien, bien. Un emperador. Tiene muchísimo prestigio. ¿No le da pena matar a los tigres? No, no me da ninguna pena. Lo que me da pena es no poderme comer a los tigres todos los domingos. Y Carlos Orúe también hace de gladiador, ¿verdad? A ver, vamos a ver, que nos entramos entre los ruidos de los leones. Carlos. Que leo en el momento. Vais, vais. 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 Cuidado, cuidado. 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 Cuidado que me vengo arriba. Me le ditan. Cuidado que me voy arriba. Sienta ahí. Sienta ahí. Cuidado. Cuidado, Carlos. Cuidado. Cuidado. Vais. Cuidado que te va a correr, espérate. Se va a correr eso. Cuidado, cuidado que se pone dentro. Tien cuidado, Carlos. Por Dios, Carlos. Tien cuidado. No, no, que preguntaba, que digo que Carlos Orue también hace papel de gladiador en este spot de Merinda, ¿no? Sí, junto a Carlos Oruex. Carlos Oruex. Oruex, ah, terminado en X. Sí, Oruex. Carlos. Porque yo siempre empataba, ¿no te acordás? Sí, es verdad que... Empatote siete partidos seguidos. En nombre de condones. Y por eso ha variado el apellido Oruex. Bueno, y Carlos, ya nos ha comentado López Nieto que hace papel de Lupus Nietus, el gladiador. Tú haces papel de Carlos Oruex, pero ¿con qué vas armado en el spot? Yo voy ataviado con una red, que es una hamaca de campo, que le he quitado a mi cuñado, mi cuñado que vive en el pago de los Montsiclanes. Tenía ahí una hamaca en la puerta de su casa, esta, indecuada, y se la ha quitado y es la red esta que le tiró a los leones. Sí. Lo va en la cabeza como casco. Sí, sí. Yo he puesto una lata de magro de cerdos de cinco kilos. Una lata de magro. De cinco kilos. De hecho un rectángulo, le he cortado un rectángulo a las pulas de los ojos. ¿A dónde ponía pork? ¿A dónde ponía pork? Pork. Lo he cortado y por ahí veo. ¿Cuándo me viene? Vamos a ver, nos quedó un poco cutre. Un gladiador con una lata de magro de cerdos en la cabeza. A mí me dijeron que me buscara la ropa de gladiador y tú sabes que yo de fondo, no cortito, tengo menos fondo, una lata de cerdines. Entonces pues me he tenido que ir por la lata esta de magro de cerdos de cinco kilos, que no tengo en mi casa desde hace tres años. Bien, bien. Y estaba ya cabucado, ahora poquito que quedaba. ¿Y de calzado qué llevas? Una especie de... Una chancla del dedo en los pies. La chancla esta que tiene el redondeo, ¿de dónde se mete el dedo? Sí. Poeta. De color negro. De hippie, ¿no? Hombre, ¿tú sabes las que quedaban? Estaban baratas de caberlas de batería. Bueno, pero estás llevando... Un euro o dos. Un euro o dos. Dos, padre. No te gastes mucho. Que estás llevando bien el rodaje, ¿no, Carlos? Sí, hombre. También llevo la cartilla del paro para repelear a la fiera. Venga, venga para mí un león, le enseñó a la cartilla del paro. ¡Quieto! ¡Vaya! ¡Que te he parado! ¡Que te he parado! Cuidado. Está conmigo la cinta de junco. Lo enseño yo en mi carruaje. ¿Podemos escuchar a Antonio Martín Navarrete una pequeña secuencia de lo que hacen Carlos Orúe y López Nieto como gladiadores? Claro, un momentito. Ya lo tiene grabado Antonio, ¿no? Antonio, que dice esta gente que le ponga lo que tenemos grabado. Un momentito. Vale. A ver si podemos... Aquí aparezco yo dando acción y ya empieza. Un momento. Silencio. Prevenido. Se rueda. Cámara. Acción. Ten cuidado Carlos, que está el león cesando. Ten cuidado Carlos, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Cuidado por detrás. Cuidado por detrás. Venga, dale con redes, espérate. Suéltame que le están cansando a la red con la correa. Con la correa. Suéltame. Ten cuidado, suéltalo. Ay, como hay Carlos. Mira que si se arronen el león se sacan de ahí. Ay, ay. Que si se arronen se sacan de ahí. Dale, dale, Carlos. Venga, con tu muerto me da una para acá. No lo insultes. Suéltame. Suéltame la túnica, la túnica. Dale, dale, dale a sacarle. Le voy a sacarla. Le voy a sacarla a esta. Está avisado. Me queda el casco, agárramelo. Cuidado, te cuida, Carlos. Corten, corten. Bueno, pues magnífica secuencia. Muy bien, muy bien. Sí, aquí la verdad es que López Nieto y Arué se han enfrentado con bastante valentía a tres fieras que le hemos soltado. No será un león de San Mami, ¿no? Y esto puede estar en la mitad del anuncio, quizás. No sé dónde lo voy a colocar. Bueno, pues recordamos a nuestros peloteros que estamos con el anuncio de Mirinda, que han fichado a todos nuestros personajes para hacer un anuncio de gladiadores, similar al que va a hacer Pepsi, que por lo visto nos ha copiado la idea. Que poca vergüenza de los copiones. Vámonos con el rey nuestro, para acabar rápidamente, Carlos. A ver si podéis mandarle un saludito a mis niños. Venga. Están aquí en el rodaje, que me los he traído para acá porque le dan mil petas y un bocayo de mortano, que le he citado a cada uno. Y están aquí en el rodaje. Mi cablito, mi cablito. Yo creía que eran mayores. Que no te va a cena, que no te va a cena el león. León bonito, león bonito. Acariciélo, acariciélo. Un cablito, un cablito. Bueno, dejamos ahí a Carlos Ruiz enseñándole. Con la bala caída. Con la bala caída. Se echó entre los leones. El niño se come el león al final. Porque nos vamos a ir con otros de los protagonistas de este spot de Mirinda, gladiadores. Estamos con David Vidal. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Qué pasa, Joder? ¿Qué tal? Aquí andamos con los lindares del rodaje. Ajá. Yo encarno a Davidis Vidalis. Ajá. Soy el entrenador de los... Domador de los leones. Ajá. Davidis Vidalis. Vidalis. Exactamente, Joder. Yo a cada león le doy el nombre de un antiguo jugador. A los que yo he dado gloria. Gloria. Muy bien. Y mi misión es alinear a los leones con bigote, con tácticas feroces, en este equipo que lo he llamado la cultural leonesa. Vamos a ver esa secuencia en la que David Vidal en el spot de los gladiadores de Mirinda entrena a los leones antes de salir a las arenas del circo. A ver cómo sale. ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Se rueda! ¡Cámara! ¡Acción! Ahora, ahora, ahora. ¡Vamos, joder! ¡Que podemos hacerlo! ¡Cerrando bandas! ¡Y tu rinus! ¡Salimos! ¡Venga! ¡Salimos al ataque a morder al hombre! ¡Nunca en zona! ¡Abadius! ¡Abadius! ¡Atrás! ¡Formando un rombo circular en las pandas! ¡Que jugamos ante en esta afición, joder! ¡Que hay que sudar la melena y el bigote! ¡Carmelus! ¡Trata de apaciguar en zona de once! ¡Buscando la zona erexta del gladiador! ¡Poyatus! ¡Poyatus! ¡Más garra, ver! ¡Más garra, tapón al gladiador! ¡A Espartaco! ¡Espartaco llorente! En el interior octogonal inverso del arquitecto sectorial de la cuarta área. ¡Ahí, ahí, joder! ¡Más atrás! ¡Atrás! ¡Ataca, joder! ¡Ataca, abro! ¿Para qué tienes la boca, joder? ¡Me cago en la mano! ¡Impresionante! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Impresionante secuencia esta de la dividida a la guía! ¡Buscando los cortes, coño! Ustedes que no tienen la oportunidad de ver las imágenes, pero nosotros los estamos siguiendo aquí por circuitos internos y son verdaderamente impresionantes. Este spot va a dar que hablar, ¿eh? Es que ver a los tigres me pone la piel de la miguelina, ¿eh? De verdad es que sí. Si no se toma mirinda, es para chelar a los leones. Bueno, pues vamos a hablar con otros de los personajes del pelotazo que forma parte de este spot. Estamos con Luis Fernández, técnico del español. Buenas noches, Luis. ¿Luis? ¿Luis Fernández? Luis Fernández, de momento, creo que tenemos problemas con la conexión. Se lo ha devorado un león. ¿Está en el circo? No sabemos si lo vamos a rescatar o no. Está el Teclas Fernández intentando... Claro, es que las conexiones con Melbourne a esa hora de la noche son complicadas, ¿no? Es que allí es por la mañana, ¿eh? Allí es de día, son las 8 y 25 de la mañana. Bueno, si tenemos a Luis Fernández, de momento estamos haciendo la llamada. Bueno, ¿qué os parece de momento el anuncio? Me parece fantástico. Yo creo que esto tiene que ser un golpe para la Persi, por decir, mira, aquí estamos nosotros, aquí está el tema. Claro. Me dice el Teclas Fernández que ya tenemos la conexión con Luis Fernández. ¿El machote? Luis, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenos días, Luis. Buenos días. Ahora se lo escucha, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, perfectamente. Buenos días ahí, ¿no? Pasa, machote. Aquí estoy, como se dice, currando para las mirindas. Pues yo tengo muchos recuerdos de las mirindas, de los cumpleaños, las tarifas de mi primo Víctor Fernández, de las comuniones de mi sobrinito Luis Fernández, del Betis. Y, hombre, yo estoy mucho contento de, como se dice, de estas cosas, ¿no? Bueno, Luis, exactamente, ¿tú de qué te encargas en el spot de los gladiadores? Pues mira, yo soy el encargado, me ha encargado la productora, la coordinación de las fieras del spot. Ajá. Bueno. Que no sé lo que es, pero queda muy bien. La coordinación de las fieras, ¿no? Exactamente. Algo parecido a lo que hacen en el español, ¿no? Una cosita así, ¿no? Claro, claro. Tú sabes que yo tengo con los leones, yo tengo mucha experiencia, la he entrenado en San Mamea, los Atlécticos, los Yulé, los Tulzai, los Cheve, y, hombre, yo también he tenido mis órdenes como si se hiciera Ronaldinho, ¿no? Claro. Porque Ronaldinho es raro, 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 ¿no? ¿Cómo se hace? Por lo que se está demostrando que yo soy, hombre, yo puedo domesticar bicho feo con melena, bicho con careta. Raro. Tengo que la mirada del Dioni. Y, hombre, y ahora también estoy entrenando los periquitos, o sea que yo tengo experiencia en estas cosas, ¿no? Los animales, ¿no? Especialista en animales. Exactamente. Animales de compañía o animales de futbolista. Bueno, sí. Y, bueno, pues, nada, me he traído para acá a Haji, al Carayodeanu, a Panduru, la Cactus, y esta Nadia Comanesi, ¿no? ¿También la ha fichado? ¿Para qué te ha traído a dos agentes allí? Hombre, porque me habían dicho que esto había que llenarlo en los coliseos con muchos rumanos. ¿Rumanos? Ah, pero con U. Será con U, rumanos, ¿no? Con muchos rumanos, entonces yo me he traído a esta gente, a todos estos gachones, también los delanteros que juegan conmigo, el delantero este que hemos traído ahora, no me acuerdo los nombres. Raducanu. Raducanu, eso, eso. Tiene el nombre de pan integral, de pan integral. A la fina hierba. Nuevo raducanu integral. Raducanu integral con el aceite de los caprichos andaluz. Ahí, perfecto. Y entonces, estoy lleno de esto de rumanos, y yo los he traído para que no se conociera y los bichos caretas, y qué le vamos a decir, pues, muy contento, y todo el mundo aquí está muy bien. Pues, muchas gracias, Luis, que te vaya bien el rodaje. Pues nada, os dejo que esto, no sé, esto va a empezar ya mismo, ¿eh? Cuidadito con los rumanos. Sí, sí, hay un montón de rumanos aquí. Bueno, pues, le quitan el diente de oro al león y se lo llevan. ¿Quién era el personaje más importante en cualquier película de Romano? Hombre, el César, Julio César. ¿Quién pensáis, en quién creéis que ha pensado Mirinda para encarnar la figura de César? En el único. En el único. El inconfundible. El inconfundible. El veterano. El clásico. Don Pedro Pacheco. Sí, señor. Tiene que ser ese. Señor Pacheco, buenas noches. Es que él nació para César. Sí. Qué fácil, por qué clase, ¿eh? Ahí, ahí, trompetas. Ahí, con las trompetas. Ahí, y pititos, ¿eh? Trompetas y pititos. Qué mejor seguimiento, ¿eh? Bueno, usted encarna el papel de César en este expo de los gladiadores. Sí, mire usted. Yo soy, encarno a Petro Pachecus. Petro Pachecus. La figura de César, ¿eh? Pues yo soy el César de Jerez, el emperador de este imperio tripartito vinícola motero, que limita al sureste con un cuadro de circuito, con el partísimas alambretas de Puchescondo, ¿eh? ¿Se ponen usted los laureles? Petro, Petro Pachecus. Sí, usted, señor Martín, yo en mi pedazo de mollera me pongo unos simpatísimos laureles. Cuarto hibita del laurel. Que han tenido que probar quince árboles para oficionar una corona que me esté buena, ¿eh? Pero le han puesto nombre de lejía, Petro. Usted, yo por genera algo que sea, ¿eh? Ya, ya. Entonces, en el expo usted es aclamado por el imperio romano, ¿no? Sí, usted, a mí la gente me adora y me reclama a mí, al César Pachecus. Pues yo, en los comicios, les he prometido un nuevo coliseo vinícola, un circuito de cuadriga, con importísimos hockey, la vía Pacheca-Augusta, sin peaje, de Toxtro Cetera sin peaje. ¿Ah, sin peaje? Sí, sí, sí. La vía Pacheca-Augusta, dice usted. Un anfiteatro Villa Marta, ¿eh? Donde actuarán importísimos cantantes de Jerez, como Maricés Santiago, Lanús de Jerez y el señor Luis de Pacotus. Y, por supuesto, la gran Feria del León, ¿eh? La Feria del León, lo promete usted a los romanos, en este... La Feria del León, en el mes de mayo, un buenísimo despliegue vinícola, creación de los feligreses aquellos romanos, ¿eh? Y yo, como se puede vosotros, rojo a los gastes, bárbaros rocieros de las arenas, y los calículas, Betinus Osbornus. Eso con el rocío. Que hago a sus chalete, unos... y tiro a sus chalé, y hago impotísimas ruinas romanas. Claro. Con un despliegue de machota, agua plá, impotísimos tabique. Agua plá. Este pladur... Ajá, o sea, usted a los que no le son leales al César en el anuncio, los manda a la arena, ¿no? Sí, los arroja a los leones, a estos individuos cospicuos, para que se peleen entre ellos y se lo coma la fiera, ¿eh? Claro. Yo pido a la señora Pompeya, de noche, que una pantera esmayá se coma ají silgado. Una pantera esmayá. Una pantera esmayá. ¿Eso cómo es? Una pantera se coma ají silgado, y yo baje, en mi paso parco, yo baje hacia abajo, y potísimo de pulgar. Podemos ver la escena en la que Pedro Pacheco se dirige al pueblo de Romo desde el anfitriatro Flavio, pero que la pantera esmayá. Bueno, la pantera esmayá se parece a Ángel Cristo un poco, ¿no? ¿Podemos ver esa escena? Sí, sí, sí. Vamos a meterla. A la señora Barrete. A la señora Barrete que dirija. Cuidado, ¿eh? Silencio. Cuidado, se puede. Prevenido. Quitarse, quitarse de ahí. Se rueda. Cámara, acción. Pobre de Romas, os habla vuestro César Petros Pasecu. Me reconforta, ve este condición lleno, lleno de mis fieles. Ay, joder. Sí, señor. Todo el mundo de pie. Espectacular, ¿eh? Todo el mundo de pie. Vamos a escuchar. Flequillo. Porque cuando yo salí elegido César, en las últimas elecciones, derrotando a esa semigaste puneta acropatra, recuerdo que Roma era un descampado con cuatro lagartos y un importantísimo escurrito Núñez. Y si es usted, señores Román, en lo que hemos convertido, pues como si fuera nosotros, Roma es una fuente de infraestructura increíble, un imperio rococó, una ciudad que acoge los mayores eventos mundiales y un eventos paradisiaco, y prometo la victoria en las guerras púnicas, con ese gastroncillero, Kinky Romulo, hay de los vencidos, bini bini dincis, y partidimós, bini bini dincis. ¿Cómo, cómo? Bini bini dincis. Hay de los vencidos. Muy bien El circo puesto en pie Mira la escena Se le va a quedar bien en el anuncio Tiene el público metido en el bolsillo Mira cómo sale el Mirinda Lo que se ha gastado Mirinda en este spot Esto no es escrito Y lo que han tenido que pagar a nuestros personajes Se habla de 15 millones de euros Bueno atención porque se siguen Llevando material al Rodaje de Melbourne donde se está Haciendo este spot de los gladiadores Para las marcas refrescos Mirinda Para hacer la competencia al de Pesci Y estamos en directo con el comandante Lara Que en estos momentos sobrevuela Creo que el océano El océano Sidney Que está llegando a Sidney Comandante Lara buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien comandante Encantado de saludarle De cielo australiano Esto está llegando a Sidney ¿no? Exactamente Ahora mismo vamos por cerca de Toronto Y ya cogemos para Sidney Le hablan, le hablan Le hablan, le hablan No le quedan Tower of control One, four, three, four Defense to flight level nine Three, four defenses Defenses Yes Sí, pues nada Sí, pues nada Sí, compañero Que ya has recordado Que es que había un problema De que haya cogido perla Uno de los motores Pero que ya no tenemos Nada arreglado Vale Comandante Lara Usted está llevando Todo el equipo de rodas ¿Qué está transportando En este momento? Cámaras, focos Yo he traído a todas las fieras Sí Y ahora llevo en pleno vuelo A la última cama De leones Bueno Estoy revelado de muerte Sí Porque me ha tocado Meter en mi avión a leones Y mi avión no es una leonera Lo quiero decir públicamente Pero vamos a ver ¿Los lleva en la bodega O dónde los lleva? Que va aquí sentado En el pasaje Sentadito con su Con su cinturón puesto Y tengo Cállate Cantando el tigre El tigre, el tigre, el león, el león ¿Cuántos leones lleva usted Comandante? 76 leones Amarrados Sentados con el cinturón de seguridad Con el cinturón Algunos se sueltan Sí Porque está grande Se han cagado Se han cagado Si putas La moqueta de avión Se tiene que apestar El pasillo Vaya como tiene Y ustedes no se imaginan Cómo es una cagada de león La verdad es que no Se come un ciervo Pues caga un ciervo Con los cuernos y todo Mojones con cuernos Ahí está Están muertos los leones Qué barbaridad O sea que Dile que llevaste una pesa Ahí en el avión Han llenado de baba Todos los asientos Con la baba Que suelta un león Que eso no lo va a saber Ustedes bien Pero bueno Mirinda le pagará A los desperfectos A ver cómo se porta Juan Mirinda El dueño de Mirinda Porque la cosa Está quedándose Como una mierda Todo el avión Y mi señora No está dispuesta Después de haber Quitado los mojones De los natos Que no va a quitar Las cagadas de los leones Las babas del león Dice que suelta Tela de babas un león Pelo No suelta pelo de la melena Claro Estoy lleno de pelo Estoy lleno de baba Estoy lleno de cagajones ¿Y usted le ha hecho algo Para que los leones Se traguen Calmantes o algo? Ya a la altura Ahí del cruce de las cabezas Cuando íbamos ya para acá Yo tuve que poner Una película Tuve que sacar De la guantera Una película para ellos Le puse El rey león Y se calmaron Un poquito También le he puesto Quo body Para que se vayan Haciendo el cuerpo De que es lo que van a hacer La película Para que vayan viendo Cómo se trabaja Y cada vez que he puesto Una película Y ha salido El león de la metro Con Rismayese Diciendo Por todos los leones emocionados Todos los leones Se ve que no conocían A ver Se ve que tiene que ser La ciudad de ellos Y se ponían Todas rubias a la vez Ahí como contentos Cuando vean Al león en la pantalla ¿A qué hora tiene usted previsto Aterrizar Melburne Con los leones? Pues aquí en hora local De Melburne Tiene que ser A las 4 de la mañana Cuando lleguemos A las 4 de la mañana ¿Llevo usted alguna leona? Todavía no podemos soltar Los leones estos ¿Lleva usted alguna leona? Pues yo no me he dado cuenta No la he mirado yo al culo Ni por la parte No sé lo que llevo Yo creo que son leones estos Gracias comandante Buen viaje Buen viaje Que a lo mejor ya Hay un león moña No sé cómo se ven El número de rayas O que lleva Las uñas pintadas Las garras Las garras pintadas Las lleva Bueno Tenemos también A nuestro compañero Antonio Bustos Que también participa En este spot Querido Antonio Buenas noches Buenas noches Compañeros de Benur ¿Cómo estamos? Buenas noches Pues nada Aquí estamos En plena pogeo De rodaje también Por supuesto ¿Y qué personaje encarnas tú Dentro de este spot De gladiadores? Pues mira Yo encarno a Antonius Bustos Antonius Bustos Bustos Por supuesto Y encargado De las cuadrigas Y de proporcionar Los distintos caballos En la acción O sea Te encargas de los caballos Que salen en la película Entrenador de los picaderos Estos ¿Cómo se llame? De aquí De la antigua romper Ajá Te digo los nombres De los caballos A ver Cuidado Cuidado Juan Cuidado Antonio Es que está mi hermano Juan Bustos Juan Bustos Que hace el papel De Juanus Bustos Que me ayuda En las tareas De entrenamiento De sementales Juan Aguanta ahí Juan Juan por Dios Tranquilo 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 Bueno pues Aquí tenemos A Chipionero Un cartujano De grupa alta Es el que tengo aquí Ey Por supuesto ¿Cuántos caballos Son cuatro? Tengo a cuatro También tenemos A Marrajo Un puro sangre árabe De pelo lápio Sí Chipionero Marrajo También tenemos A Infante De Lara Un percherón De cola Caína Y Sanluqueña Una yegua mixta De pelo erizado Ajá Y esto es para la escena final ¿No? Cuando sale Para la gran carrera final Claro Por supuesto Y nada Y aquí tenemos Tajo mi hermano Juan y yo Para toda la noche Prácticamente Porque mañana Haremos un día Bastante duro De rodaje Por supuesto Gracias Antonio Un saludo compañero Recuerda el teléfono De la barra libre A ver 902 500 615 Ahí está Por supuesto Hasta luego Un abrazo Hasta luego Y también para que yo Otro compañero De esta casa Antonio Martín Navarrete Antonio Bueno Martín Navarrete Ya se está teniendo El email de Juan Esta noche Un compañero La presión le puede Luis Arena Luis Dice un grosero Por cierto Que eres el hermano De Juan Chope No sé ¿Qué es? Juan Chope Juan Chope ¿Quién es niño? Un pedazo del delantero De la centro Costa Vicente A nuestro compañero Luis Arena Luis Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches compañero Buenas Cuéntanos Aquí también elegido Por mi linda ¿Cuál es tu papel ahí? ¿Cuál es tu papel? Yo soy Lucius Arenus Lucius Arenus Exactamente El cuidador El coliseo romano Y el encargado De proporcionar El escenario Atrexo Del rodaje En su Porque yo tengo Una empresa ¿Cómo se llama la empresa? Arenas Luis Es él ¿Entiendes? Arenas Luis He traído Junto con Jesús Barque Sí Sí Cómo no 127.000 metros cúbicos De arena fina Que trajimos Con nuestras propias manos En la duna de Tarifa Por eso la duna Se ve ahora Mucho más pequeñita O sea que tú has sido El encargado Junto con Jesús Márquez De llenar de arena El coliseo Estamos un poquito Deteriorados Y lo habéis llenado Lo habéis repellado Hemos trabajado más Que el abogado De Jesús Gil 127.000 metros cúbicos De arena Fíjate Aquí hay arena Para reventar Vamos Que arena Para tres veranos Bueno Luis Arena para tres veranos Y tenéis ya ¿Tenéis ya previsto Cuando se va a emitir Este spot De Mirinda? Pues eso Supongo que Será el director Bueno Partida Barrete En este caso ¿No? Pero de todo Que es prontito Porque esto Prácticamente está Finiquitado Creo que tenemos Mañana día de rodaje Yo a las siete Me tengo que venir Para ver Para el Burre Pero yo creo que En un par de días Está esto Finiquitado Muy bien Pues Luis Pues que vaya bien Ese rodaje Venga Vamos a contar Arenita de esta Un abrazo Bueno Pues prometen muchísimo Este anuncio De Mirinda Con los gladiadores Que se vaya A echar A temblar Ya Lo de Pes Y no puede competir Con él